Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Michelle Rojas y los voy a acompañar en esta ocasión en la clase de actitud física y mental. Hoy vamos a hacer o a aproximar un poco de la rutina de la semana pasada. Empezamos con Tiger, que básicamente es danza aróbica combinada con diferentes técnicas de artes marciales, como espumios, patadas, entonces vamos a hacer un poco de esto en el calentamiento, vamos a empezar más calmo, se moviendo derecha al suelo, agregando codos y hombros, adelante y atrás. En este caso vamos a hacer una música un poco más lenta. Y vamos. Abre izquierdo. Abre barrio y detención. Tres, dos, uno, cambio de pie. Izquierda, izquierda, izquierda. Cuatro más. Tres, dos, derecha. Tres, dos, uno, cambio de pie. Voy a lavar. Las manos le voy a colocar a cada dos de tu y detención. Cuatro más. Tres, dos, uno, cambio de pie. Cuatro más. Tres, dos, uno, y activa. Ven de frente. Y limpia completamente el codo. Sabe contra el lado. Vamos. Gancho. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abajo. Activo. Brazos. Especiales. Dos más. Dos más. Fis. Izquierda. Talones atrás. Jalo. Avanzo. Atrás. Otro más. Agrega. Un. 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 Still. ¡Suscríbete al canal! 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 rodillas, arriba, alternas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, defensa, entonces se baja un poquitito, voy a los lados, el pie que sube pasa por atrás, sube y va por atrás, 4, 3, 2, 1, vuelvo adelante, ahorita, 1 más, 1 más, 1 más, a los lados, vamos un poco los brazos, rodillas, 4, 4, 3, 2, 1, vuelvo al frente, pateo, primero sube la rodilla, rodilla y desarrolla, sin bloquear la rodilla, sin inspirarla completamente, el movimiento sale controlado, el movimiento de la pierna que queda abajo, se contrae, se activa, a los lados, 2, 2, 1, vuelvo al frente, 1 más, 1 más, 1 más, quedo marchando, trato, vuelvo al frente, al lado, sube, ube, ube, 3, 4, atada, 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 3, 4, atrás de los lados, 2, 3, 4, atadita. Al lado. Uy. Uh. Patan. Ajá, brazo. Al lado. Uy. Sube, al lado último, baja, que mancha mis ojos, no va a ir, de boca ahí, si no va a ir, 3, 2, 1, solo marcho, vamos a hacer una más, con las otras piernas, cambio, ahora marco con el pie, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, central, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ahora, 2, 3, sigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Juma! ¡Bien! Última, la enterra de papá. ¡Tenero y último! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aus! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Descansa Bien Siguiente ejercicio Vamos a ir despacio Toda la sentadilla Un Un Dos Y el siguiente levantamiento del piso Casi lo vamos a ver Vamos Dos Peso en parámen Puño, puño Puño, puño abajo Tensión Descanso Siguiente ejercicio Vamos a ir empezando al piso Con las bolitas de los pies Y las manos un poquito abiertas Vamos a ir a ir más despacio para levantar Llevamos Vamos Exhala el aire cuando lo subienes En la parte Salación Descanso Muy bien Vamos arriba Sentadilla con el piso Segunda vez Tres Dos Uno Vamos ¿Cómo vamos? Vamos ¿Se acuerdan que nos pueden escribir sus comentarios? Para que nosotros sabremos Están haciendo las casas Están viendo Descansa Bien Levantamiento desde el suelo Con la cajita Si quieren volver un poquito más abajo Dos niveles de espalda Empezamos el suelo Podemos empezar Vamos Y así vamos Trabajar ¡Viva! 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 Recuerda no estirar los ingleses de fuego. Le damos hasta ahí, hasta ahí. No deshidro con sombrero, ¿sí? Descansar. Siguiente segundo. No me salve el último. Levantamiento. No me salve el último. Ahora. No me salve el último. 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 Siguiente movimiento del espinante, bajando y subiendo, una pierna hacia adelante grande, la de atrás vamos a seguir, ahora. Siguiente ejercicio, el mismo movimiento del espinante, adelante y adelante, bajando hacia adelante, bajando hacia adelante, bajando hacia adelante. Paso, pasión, pasión, pasión. Mantente la parte del espinante,e que es tan δuida en la parte del espinante. Bien. Siguiente ejercicio. Descaladores, posicionamos plancha. Toco hombros, Toco hombros, trae 4 rodillas aquí. Sería así. Toco hombros, 1, 2, 3, 4. Toco hombros, ahora, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, Muy bien, desplante con derecha, vamos, se ha caído adelante, hacia adelante, cualquiera de las piernas, vamos, se ha caído así, ahora muy bien, vamos, se ha caído adelante y adelante, y empezamos ahora, vamos para adelante, vamos, vamos, se ha caído adelante y vamos y vamos, 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 vamos descanso, tiro la pierna y voy adelante pescadores corta los hombros vamos, vamos tres, dos, uno ahora, toma toma oh, yo, yo, no, no pero solo en el tiempo es que no se pierda oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh muy bien listo cuarto bloque listo, vamos al siguiente vamos a hacer una plancha y bicicleta vamos a empezar con la bicicleta atentado, boca arriba sube el pecho del suelo los hombros, las escápulas loco contrario contra vamos a hacer una bicicleta vamos a hacer una bicicleta vamos a hacer una bicicleta un poquito más rápido un poquito más rápido cuatro, tres, dos, uno descanso siguiente ejercicio posición de clavilla podemos ejecutarla cuatro puntos descanso vamos pongo los pies abre diez quilo y media bola ahí está ¡Gracias! Arriba, y si llena, descaro, la mancha suave a la cabeza, solamente puestas, del lado de los codos, subo, despacito. Arriba, y si llena, descaro, despacito, despacito. Bien, plancha, vamos abajo, el ojo de los codos, el ojo, los pies, ahora, arriba, y si llena, descaro, despacito. Arriba, y si llena, descaro, despacito. Arriba, y si llena, descaro, despacito, despacito, despacito. Ahora, 10 segundos, vamos. Descanso, bien. Último, der plancha, 10 segundos, mate la chance, vamos. Dos. 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 2, 2, 3, ¿cómo vamos? Vamos al siguiente, el de aquí, ¿ok? Vamos un poquito a otro, vamos a ir abajo otra vez, y vamos, lo voy a explicar primero. Vamos atrás, y lo puedo hacer con las piernas y estirar, y el segundo, plancha lateral, voy a linear hombros, cadenas, 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 y lo voy a hacer aquí, con trati, por medio, vamos a ir abajo, con notas, justamente, vamos a ir abajo. Vamos a ir abajo, vamos a ir abajo, con notas, cadenas, 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 cadenas Ahora vamos, voy subiendo el ejercicio Pero al otro lado Tres Tres Dos Uno Empuja el cuerpo Vamos, siete segundos más Tres 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 ¡Suscríbete! Trancha lateral Último dos Tres Dos Uno más, arriba ¡Suerte! ¡Suscríbete! ¡Y un segundo más! ¡Vamos! Descansó Pasos al otro lado zweiten Un segundo más Te descanse exactamente Tres ¡Dos! ¡Uno! Arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Se ven sin activado! Vamos a hacer un entrenamiento que se puede quedar en el piso. Voy a juntar los talones y voy a acercarlos a la cadera. Manos a los tobillos. Trato de sentarme en los isquiones los besitos que están en la cadera. Trato de los tobillos y saco el pecho. Finalmente, exhalo. Más. Coloco las manos en los pies. Mirá que la vida un poquito más las dedillas hacia el suelo. Voy a activar nuestros escudos. uno más. Y descanso. Voy a llevar mis manos hacia atrás. Así. Voy a cerrar las piernas y voy a subir sacando el pecho y el revés. Más afuera. Más afuera. Mirada hacia arriba. Mirada hacia los shabies. Haciendo. Exhalo. Voy hacia adelante. Voy a abrazar mis rodillas. Tratando de separar las escátulas. Vamos atrás. Estiro las piernas. Voy a llevar mi frente. Hacia mi frente. Hacia abajo. Aquí vamos a tratar de estirar la parte de atrás de las piernas. No es tan necesario tratar de llegar la frente a las piernas. No que el estiramiento se sienta detrás de las piernas. Isquiotidiaque. Bien. Voy a cruzar las manos. Y vamos con esto. Siento despacio. Ok. Vamos a cruzar una pierna por aquí frente a la otra. Con la mano contraria de esa pierna. En la parte externa voy a empujar el codo y voy a volver a ver hacia atrás. Como si quisiera ver la mano que está detrás. Haciendo. Siento. En la parte externa. Y hacemos una pasada. En la parte externa. se los μέos. En la parte externa. En la parte externa. en la parte externa. regreso y quedo al frente, tomo aire, exhalo, vuelvo abajo a las rodillas y ahí vamos a quedar unos segundos, sosteniendo, regreso despacio, vamos a poner despacio, zuglillas, subo la cadera, vuelvo a bajar la cadera, subo, despacio, 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 arriba, Muy bien, tomo aire y exhalo, excelente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase, recordemos resistir, resistir y no desistir, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.